En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Desde el inicio de su ministerio, Jesús fue todo para todos. No se guardó para sí. Sin excepción de personas ni preferencias excluyentes, supo acoger a todos, yendo incluso en contra de los modos de una sociedad machista. Tanto así, que incluso permitió seguidoras en su grupo itinerante. Son mujeres en quienes se ha revelado el don de Dios, transformando sus vidas, dándoles un nuevo sentido, y abriendo para ellas puertas de esperanza en una sociedad que se las cierra a todas. Mujeres que no sólo acompañarán al Maestro, contribuyendo con sus bienes, sino que, movidas por el amor y la fidelidad, arriesgarán la vida en el momento de la prueba. Verdaderas seguidoras y anunciadoras del Evangelio Escribe Teresa de Jesús Quejaréme con esta Santa Mujer Oh, que no tengo ninguna razón, porque siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear. Si no me quejo de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de qué. Pues, ¿qué podría pedir una cosa tan miserable como yo? Que me deis, Dios mío, que os dé con San Agustín para pagar algo de lo mucho que os debo. Que os acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo quien es mi Criador para que le ame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!